hola soy aaron soy aaron de recocina hoy tenemos de invitado a nuestro pollo un pollo de los que vamos a convertirlo en nuggets que es lo más solicitado en cualquier restaurante de comida rápida va a ser la red delicia tanto para niños como para adultos bien te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y vas a ver qué sabroso y qué delicia te van a quedar aquí y también quiero que comentes a ver qué te ha parecido el vídeo o sea que perdona que me haya hecho un nudo de la lengua pero es que estoy deseando deseando empezar con esta receta por lo tanto no te voy a entretener más y vamos a comenzar primero pues seleccionaremos unos buenos trozos de pollo empezaremos pues a limpiarlo una vez limpios pues comenzamos a cortarlo en tacos generosos por otro lado pues vamos a echar en un bol leche por otro lado vamos a quitar la corteza de nuestro pan bimbo y vamos a dejar solamente la molla para dejarlo sumergido en nuestra leche anterior metemos en nuestro nuestra leche el pan bimbo elegeremos nuestro nuestro lo que es nuestro aparato de picar y vamos a ir añadiendo nuestro pollo dentro por otro lado le agregamos nuestro queso cremoso o filadelfia que es en mi caso añadiremos un buen chorro de aceite de oliva agregamos tres huevos ahora añadiremos nuestro pan que habíamos reservado antes con la leche y salpimentaremos a continuación taparemos y le daremos un poquito de rock and roll una vez todo bien triturado lo vamos a verter en un bol y vamos a dejarlo reservado durante 20 minutos en nuestro frigorífico bueno pues nos quedan 5 minutos para terminar de reposar nuestra carne lo que vamos a hacer ahora va a ser batir dos huevos pues una vez que ya tenemos nuestra carne reposada vamos a darle forma vale pues una vez que ya va cogiendo el color le vamos a dar la vuelta y este es el resultado de nuestros nuggets caseros mira que crocancia madre te espero en mi próximo vídeo para enseñarte cómo se hace esta salsa de cheddar es un escándalo si te ha gustado el vídeo comentalo y por cierto compártelo en tus redes sociales para que la demás gente pues que se entere que existo y que bueno que también pueda ayudarlos a hacer sus propias nada de la receta te veo chao